El abuelo, el abuelo, el rojo rojante, el piano, el chorrito de la chamada. El Román Cercero, mi compadre, el Román Cercero. El abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el hermano. Semino Luz del Verde, Lelo Lagos, Semino Fuebre, El Camadrito de la Fuera, y el Lelo. Música Saludos especiales para Alec Ruba, y el Club Rubes Kelly, y el Club Rubes Kelly Saxo, apoyando a la organización Rubes, muchas gracias. Música 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 Música